El domingo 10 de agosto se celebrará la tercera edición de la carrera solidaria de Roche. Los beneficios de esta convivencia deportiva se destinarán a Cáritas del Colorado. La carrera discurre por un paraje idílico, en la dehesa de Roche, entre Pinares y Costa. En las anteriores ediciones participaron un millar de corredores. Cuatro pruebas, como se convoca a todo tipo de corredores, hablamos desde los profesionales que deseamos que acudan para mantenerse en forma e incluso obtener su premio, hasta las familias completas con niños de cualquier edad. Todos sabéis que la cosa está muy mal, muy mal, muy mal. Tenemos cada día más gente necesitada y la verdad es que no sabemos de dónde sacar para mantenernos. Y cuando surgió la idea de la carrera, pues nos ha venido magníficamente. La carrera solidaria está organizada por las entidades vecinales que confluyen en el paraje de Roche, con colaboraciones públicas como el de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Conil y de diferentes entidades privadas. El deporte, muchas veces lo hemos venido comentando, puede ser esa herramienta en la que podemos proyectar nuestra provincia, en la que podemos proyectar el turismo, pero también en este sentido vemos como a través del deporte nos hacemos más solidarios. Para participar en los recorridos más exigentes, de 11,3 y de 6 kilómetros, se paga una inscripción de 10 euros. Para las distancias de kilómetro y medio y de 300 metros para Benjamines, el precio se fija en 5 euros. Se ha dispuesto un dorsal cero para quien quiera participar económicamente sin necesidad de correr. Las inscripciones se formalizan en la web gescom-mediochip.com, en las oficinas de Roche Residencial o en la sede de Cáritas del Colorado.